¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno Sara, de todas maneras por lo que me cuentas, hay que descartar una patología importante, tenemos que hacer cuanto antes una ecografía y ya de acuerdo pues al resultado la necesidad uno debe hacer una biopsia para descartar que sea pues un problema importante. Listo doctor, muchísimas gracias. Entonces apenas lo haga, me avisa inmediatamente por favor. Claro que si Sara, yo estoy pendiente, te aviso inmediatamente, que estés muy bien, hasta luego. ¿Aló? Sari, ¿en qué andas? Hola amiga, estoy acompañando a mi mamá a hacer unas vueltas. ¿Y eso? Ah, un blanqueamiento que se va a hacer. ¿Blanqueamiento dental? ¿En dónde? En blanca alta odontología, de hecho te lo recomiendo. ¿Tú qué te querías hacer un blanqueamiento para tu boda amiga? Súper bueno. Me parece muy interesante ese dato, lo voy a tener en cuenta para mi boda. Ven y no le puedes decir a tu mamá que te traiga ya para acá, para mi casa y que ella vaya sola a la cita. Es que necesito compañía, pena desaburrirme. No, amiga, la verdad. Yo ya había quedado con mi mamá. Ay, ella había muy ocupada y ya. Ya había quedado con ella. Está bien. Pero no te me pierdas. Acuérdate que tu mejor amiga necesita mucha atención en estos días tan importantes. Eso, tranquilo. Dale. ¿Aló? Hola, Sahara, ¿cómo te va? Hola, doctor. Estoy revisando tus exámenes. Necesito que vengas lo más pronto posible. Necesito decirte algo. Listo, doctor. Gracias. Un saludo. Un saludo. Baixen de laagar. Baixen de laagarga, ¿cómo te va? Desde el재만ero. hurry, caír, El Winx, caí el cuerpo, así como qué le quiero. Deja, nuestra hay�을 dceramente alface heces y que lo lleajden las impresiones que nosotros tenemos que no le digga. Nadie y jada la Bassas de laagargarga. Malaga. Es author y desgracia te va a hacer tiene algo así. Este movimiento este movimiento con la completa japónca.